Se lo hace, se lo fumaste y me soñaste Cuando estabas volando por los años y recortes fallo Pues las manos se desnasta, su latino va a decir que no me cortas Y me dice, ¡Vamos! 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 Vamos a escuchar la fama mejor Gente, tienen que calmarse todos porque eso lo va a continuar así, en el espacio que se queda en el volante Si no es la hora, mejor no puede continuar, gente Queremos colaborar todos, sé que la mujer en el alma se deja en el volante ¡Vamos! 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 Para terminar, me faltan ciertos controles, por favor Bueno, viendo que hubo una gran confusión, a pesar de que íbamos a tocar acústicos, porque solo no sabíamos que íbamos a irnos, y si como que neos, discusados, les voy a tocar una canción nueva del nuevo disco que va a salir.